El compromiso fue que Otompe Blanco volviera a brillar, y lo estamos cumpliendo, indicó la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, respecto a la segunda etapa de iluminación en comunidades de la zona limítrofe. La alcaldesa informó que habiendo terminado la primera etapa que contempló las comunidades de San Antonio Soda, La Lucha, Nuevo Progreso, Los Ángeles, 21 de Mayo y El Tesoro, esta semana dio inicio a la segunda etapa en beneficio a las y los otonenses. Destacó que el ayuntamiento otonense sigue trabajando en obras que en verdad se necesitan, por ello puntualizó que instalarán 50 luminarias LED nuevas con inversión aproximada de 67.500 pesos en Hermenegildo Galeana, provenientes de recursos propios recaudados gracias al pago de las y los contribuyentes. La segunda fase incluye también las comunidades del Nuevo Paraíso, Felipe Ángeles, Guillermo Prieto, Caña Brava y Plan de Ayala, y estiman finalizar este sábado próximo. Estamos cumpliendo un compromiso más de hace unos meses de venir a iluminar esta zona que ha sido olvidada por muchos años. Sabemos que aquí también viven seres humanos que necesitan atención inmediata y por ello estamos aquí, puntualizó Jensuni Martínez. Notivision